El peronismo en la provincia no pasa por el momento de mayor armonía de los últimos años y queríamos tener aquí en MDZTV a un actor importante dentro del partido justicialista local, en este caso el presidente del bloque en el Senado, Gustavo Arenas, Gustavo, bienvenido a MDZTV. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Quién manda en el peronismo hoy en día? Bueno, ha habido todo un proceso en el peronismo, fundamentalmente con las últimas elecciones provinciales donde el peronismo no ganó y eso ha generado una discusión interna en donde no hay una conducción consolidada. Por lo tanto, hay referentes importantes en lo local, hay legisladores nacionales también que tienen su referencia y legisladores provinciales, pero no hay una conducción única y eso es lo que va a dirimir seguramente el peronismo después del 10 de diciembre. ¿Se perdió aquello que el presidente del partido era quizás el que tenía más peso dentro del espacio? En este caso Francisco Pérez como presidente del partido. Bueno, ha sido una cuestión atípica, el hecho de haber adelantado las elecciones y tener una transición tan larga ha complicado todo, digamos, inclusive los liderazgos internos. Pero, bueno, el peronismo tiene una conducción a nivel nacional que eso es lo importante. Nosotros somos un movimiento, en este caso un partido nacional y vemos en Cristina Kirchner la conductora. Después, bueno, en lo local nosotros tenemos que dar nuestras propias respuestas a los problemas que tenemos. ¿Cómo es comandar un bloque que tiene diferencias adentro? Y quizás vos has quedado en algún punto en solitario en algunas cuestiones. Por ejemplo, el tema de cuando se propusiste devolver el aumento salarial que habían recibido. ¿Cómo es manejar un bloque con ciertas diferencias que cada vez son más notorias? Bueno, yo la verdad tuve el honor también de ser presidente del bloque de diputados cuando fui diputado y ahora tengo el honor de ser presidente del bloque del Senado. Siempre hay características distintas de cada legislador, inclusive cada uno representa un sector diferente dentro del peronismo y aún así cada uno tiene sus propias ideas y hay temas que son conflictivos. En el caso del tema de las dietas, en realidad yo no difería mucho del planteo de mis compañeros. Lo que sí yo entendía es que el radicalismo había planteado donar ese dinero y yo lo que creía es que era una actitud que no resolvía el tema, sino que seguía el gasto. Es decir, la plata salía del Estado. Entonces yo entendía que el gobernador tendría que haber hecho lo que hizo el año pasado. Es decir, congelar eso para no seguir dando una discusión que en realidad no tenía sentido y más en esta situación. Es decir, hoy estamos hablando de endeudamiento, de una situación delicada de la provincia y me parecía que había que tener un gesto, pero yo respeto a mis compañeros la decisión que tomaron porque en realidad no es que los legisladores se aumentaron el sueldo, sino que la paritaria llevó a que se aumentara el sueldo del gobernador y en forma escalonada se aumentaron todos los sueldos de la administración pública. ¿Cómo ha sido la gestión, cómo evaluás la gestión de Pérez? ¿Mala, regular o buena? Y podría haber sido mejor de lo que ha sido. Han pasado cuestiones que tienen que ver con errores propios, pero también con ciertos condicionamientos de la oposición. Nosotros hemos tenido una oposición muy dura. Todos saben que en los últimos dos presupuestos la oposición no nos apoyó. Eso es muy difícil. Lo mínimo que se espera, inclusive recuerdo yo, yo no tenía el protagonismo a lo mejor político que tengo ahora, pero recuerdo el gobierno de Iglesia, que fue una etapa muy difícil para la Argentina, para Mendoza en 2001, el peronismo acompañó para salir de la crisis. Pero yo creo que ha habido un mecanismo por parte de Cornejo de ir acorralando al gobierno en los dos últimos años, de no autorizar el endeudamiento y resulta que ahora llegamos al término del mandato y demuestra que se necesitaba endeudamiento porque Mendoza está siendo deficitaria. Podemos discutirlo por qué. Si es por la gestión, porque se gasta más o porque ha crecido la población y se tienen que prestar más servicios. Pero lo cierto es que hay un déficit, que el radicalismo lo negaba. Ahora lo ha puesto en evidencia y dice que sí, necesita endeudamiento no solamente para terminar la gestión de Pérez, sino para él empezar a gobernar. Nosotros lo queremos acompañar, pero hay que sincerar esta discusión y yo creo que él ha logrado un triunfo donde la gente lo ha acompañado, pero debajo de ese triunfo ha habido un ahogo a los dos últimos años de gestión de Pérez. Creo que eso ha complicado la gestión del gobernador. ¿Cuáles han sido los errores propios que hacías mención anteriormente? Yo creo que los errores que se han planteado seguramente esta discusión la vamos a dar puertas adentro del peronismo, pero para darte un título por lo menos, creo que el error ha sido más político que la gestión. Evidentemente, como decía Perón, las conducciones se miden por los éxitos y los fracasos. Evidentemente, no hemos llegado a buen puerto con el gobierno provincial, porque la banda se tendría que haber entregado a otro gobernador electo peronista. Esto no ha sido así, por lo tanto hay errores propios. Creo que el tema político es clave, es decir, la mirada de la política, que después se configura en la gestión y fundamentalmente yo creo en no consustanciarse con el proyecto nacional. A veces se critica a la provincia porque está muy alineada con el gobierno nacional, pero yo creo que no ha estado consustanciado el gobierno provincial con el gobierno nacional y eso la gente lo ve. Yo creo que la discusión que viene en el peronismo hacia el futuro es mostrarse tal cual somos. Es decir, nosotros somos un movimiento, somos un partido que tiene una alta sensibilidad, un compromiso con los más humildes, pero lo que nos está faltando es un proyecto provincial, es decir, una mirada hacia los más humildes, pero también respuesta a los sectores medios, a los sectores de la producción, es decir, un proyecto político para Mendoza en el marco del proyecto nacional. Eso no ha existido. Sé que es una discusión que se va a dar en las próximas semanas, en los próximos meses, pero para vos te consulto tres nombres de tres peronistas mendocinos que sí o sí tendrían que tener un lugar preponderante en el peronismo que se viene. Tres nombres y es muy difícil definirlo. Yo tengo un respeto muy importante por Alejandro Abrán, que a pesar de que él estaba tranquilo como legislador nacional, él entendía que Guayemarín era estratégico para poder sostener la provincia y vino a dar una pelea que quedó aislado de la dirigencia provincial, es decir, que no lo acompañó y sí lo acompañó a un grupo de dirigentes de Guayemarín. Ese espacio sigue fuerte en el departamento y creemos que de ahí puede surgir una punta, digamos, en la discusión y creo que Alejandro Abrán puede hacer un gran aporte. Primero porque él se autoexcluye, es decir, él plantea el tema de una renovación del peronismo pero no poniéndose al frente de esa renovación, sino generando los espacios para que se produzca. El otro compañero que a mí me generaba mucho respeto es Guillermo Carmona. Yo creo que es un compañero que ha tenido conducta y con él venimos desde el inicio del guinerismo y ha tenido una conducta importante. Y el tercero yo creo que el espacio que se va a construir en el marco de unidos organizados o lo que es unidos organizados y mucho más amplios con el peronismo tradicional, creo que lo que representa la cámpora hoy, que se está legitimando en las elecciones, también van a ser protagonistas. Pero fundamentalmente lo que yo veo más que nombres, veo que el peronismo que viene, yo no diría el peronismo que viene, sino el peronismo que debe venir, tiene que recuperar los valores del peronismo pero fundamentalmente conjugar algunas cosas que tienen que ver con la conducta en la política. Es decir, tener valores, ser honestos, estar consustanciados con los problemas de la gente. Y creo que ha habido, como pasa en todas las estructuras políticas, un proceso de aburguesamiento y algunos que vienen de los 90 y que vienen con una estructura menemista, podríamos decir, de la cultura, de la política alay y que han sobrevivido en toda esta etapa. Bueno, yo creo que si ha terminado un ciclo en la política, no es el del kirchnerismo o de Cristina, sino terminó un ciclo en Mendoza, de la forma de hacer política. El tema del desdoblamiento ha sido un error, pero en realidad ese es el efecto de una forma de ver la política en el peronismo. Hay sectores que creen que el peronismo es un partido del poder y está con quien tiene el poder. Es decir, el que gana, conduce. Y yo creo que con ese criterio, si hubiera ganado Maza, el peronismo se tendría que haber encolumnado con Maza. Pero nosotros sostenemos otra cuestión. Es decir, nosotros creemos en un proyecto nacional que conduce la presidenta y aún en el caso de que la presidenta no esté bien en las encuestas por un momento, nosotros tenemos que sostener por convicciones el proyecto que sostenemos. Y eso la gente lo valora, porque la gente puede tener discrepancias con la presidenta, con el proyecto nacional, con nuestra mirada a la política, pero valora tener conducta. Me parece que ese ha sido el error o la mirada política que ha primado en Mendoza de algunos dirigentes políticos. Decías de algunos dirigentes que vienen del menemismo, que se han ido adaptando. Te escucho y me imagino que les ha costado bastante terminar apoyando a un candidato como Daniel Scioli, por ejemplo. Bueno, Daniel Scioli... Mirá, siempre en los sectores, podríamos decir, más duro al kirchnerismo, tuvimos la aspiración de que fue un candidato más cercano tal vez a la parte, digamos, o el núcleo duro del kirchnerismo. Pero Scioli ha demostrado, digamos, lealtad con el proyecto nacional. En momentos muy difíciles. Y aquellos que tienen dudas, es muy simple resolver la duda. Es decir, por un lado está Macri, Massa, y por otro lado está Scioli. Yo no tengo duda que quien se acerca más a la concepción política que nosotros sostenemos y a la posibilidad de que la Argentina siga progresando, está en la mano de Scioli, que representa el proyecto nacional. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes.